¡Mira! ¿Qué es lo que más te gusta del Diwali? ¡Ay, chico! ¡Esta fiesta tiene muchas cosas estupendas! Hoy tu casa limpiarás y también decorarás Nueva ropa estrenarás ¡Es Diwali! Un festín prepararé ¡Cuántas cosas de comer! ¡Ay! ¡Rangoli, fíjate! ¡Es Diwali! ¡Familia y amigos! Voy a reunir Niños y mayores ¡Ven a ir! ¡Es nuestro día, Feli! Bailando y cantando hasta el amanecer Todo el mundo sabe que está aquí ¡Ven a ir! ¡Es Diwali! Las velas iluminarán Cada casa, cada portal Su aceite resplandeterá ¡Es Diwali! Solo veo alrededor Solo veo alrededor Risa, música y amor Todo es luz y color ¡Es Diwali! Familia y amigos Voy a reunir Niños y mayores ¡Ven a ir! ¡Es nuestro día feliz! Bailando y cantando Hasta el amanecer Todo el mundo sabe que está aquí ¡Por fin aquí! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Vaya! ¡Perdona, Drew! ¡Perdón! ¡No es nada! Suscríbete para descubrir más vídeos Y no te pierdas Disney Junior Para ver tus series favoritas Nuevos episodios de Mira Detective Real Todos los días A las 4 y media En Disney Junior Disponible En los principales operadores ¡Ven a ir!